Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a todo mundo a un nuevo video Y se que varios van a estar diciendo que onda con los en vivo de los lunes, que paso Marvin, que show, si ya habías quedado bien formal Ya lo se amigos, pero no se si recuerdan, al menos las personas que habían estado en los en vivos Había tenido problemas en que no es la calidad de video que a mi me gusta Ya que a lo que nos dedicamos es a mostrar detalle de los vehículos y eso es lo que menos se ve en los en vivo Así que he tomado la decisión de mostrarles los videos nuevamente de esta forma Basta, solamente hasta que encuentre la mejor forma de mostrarles los videos en vivo Pero con una calidad HD como la de estos videos, que aquí si se ve el detalle Pero lo que si puedo rescatar en vivo es el chat Así que amigos, no se si ya se dieron cuenta que por acá de este lado o aquí en la pantalla Están apareciendo los comentarios, porque si, eso mis amigos, se los prometo El chat será completamente en vivo, así que el cotorreo se sigue armando Recuerden que si quieren una pregunta en especial, recuerden que son muchísimas las preguntas Muchísimos los comentarios, pero existe el super chat Ahí ustedes lo pueden checar Y aprovechen, digo, si ya van a hacer un donativo a la causa, al canal Pues aprovechen y pónganme una buena pregunta y yo se las estaré contestando completamente en vivo Así que, ahí está mis amigos, el video va a tomar este camino por el momento Pero lo que si sigue en vivo es el chat Así que, dense con ganas porque vamos a proseguir con este liberando Y vean lo que tengo en esta ocasión Casi en su mayoría son Greenlight, pero si tenemos ahí unos brochazos de Johnny Lightning Como estos dos de por acá Y este de por aquí, que es de otra marca, la tenemos por acá Trading Acme Company Pero pues es un Greenlight, ¿no? Básicamente Aquí en la parte de atrás tenemos www.greenlightcollectibles.com Así que es Greenlight Solamente que ahora no le pusieron la marca por ningún lado No sé si ya se dieron cuenta que tenemos una pieza Que es la que más ganas tengo ya de liberar por fin Vean esta de por acá, 2017 RAM 2500 Pero, ya lo notaron, es la patrulla de la Ciudad de México No sé si ya la habían visto, me imagino que sí Esta pieza salió ya hace varias semanas Pero desapareció rápido Porque fue bastante limitada, ¿me? Algo Así que la venta se fue rapidísimo Hat Perchit, esta colección dedicada a las patrullas de algunos países, de ciudades Específicamente de Estados Unidos Pero están agregando varias, ¿no? Por decir, la de la Ciudad de México Que se me hace una pieza muy bonita Aunque el color, pero ahorita la checamos, ¿no? Vamos a dejar para después esta Vamos a liberar una Johnny Lightning Porque todas las demás Greenlight Ya saben que es una bronquilla ahí Estarle dando el navajazo Y se me vio olvidado Este de aquí no es Greenlight Es TSM Model TSM Model ¡Wow! Y ese sota, este Acura NSX De tremenda, ¿eh? De verdad Vámonos primero con este Surf Rots Es Johnny Lightning 1950 Chevy Suburban Vean qué bonita está Parece una camionetita de helados Este, pues, Johnny Lightning AutoWorld Son de la misma familia Vamos a darle, ¿no? No nos vamos a tardar mucho Vamos a sacar esto La tarjetita La ponemos aquí de fondo Se ve bonita Vean, aquí está Una tarjetita muy bonita Que es igualita al vehículo Chulada de tarjeta Estas son coleccionables Y en la parte trasera Tenemos la colección Por aquí está El Surf Rots El Chevy Suburban La que estamos abriendo precisamente Y todas las demás Que son parte De esta serie Si vamos a sacar el vehículo La burbuja la dejamos por acá La tarjeta también Y ahora sí podemos apreciar El detalle Vean, o sea, qué distinto Yo mostrarles El detalle De estos vehículos De esta forma A que en los en vivos Pues la verdad Era muy poco Lo que se apreciaba Y pues ya nada más Creían lo que yo les decía Básicamente Vean qué bonito Tampo Oh Freaky Tiki Surf Shop Bonito Aquí está el Tiki Las florecitas Muy bonito El color azul Parece un refrigerador Antiguo Chulada Ahí está la placa Chiquitime Las florecitas La manija Todo, o sea, vean El marco de las ventanas También viene detallado Del otro lado El mismo buen detalle Las llantitas Vean, hasta los tapones Ahí estoy, vean Me reflejo En el tapón De esta llantita Vean también la llanta Ahí viene bien detalladita BF Goodrich Ah, bonito también El tachón de las llantas Base metálica Body metálico Ya lo saben Así son los coches Johnny Lightning La parrilla Los faros El emblema De Chevrolet Y abramos El cofre Que sí se abre Así con la manita Pero pues aquí tenemos La herramienta Vean Hablando de detalles De motorcito Oh, oh, oh Chulada No inventen Qué buena onda Con esta camionetita Ya las tenía aquí Desde hace tiempo Y quería mostrárselas También desde hace tiempo Pero no Ya no quería hacerlo Con el antiguo formato Ya que no se aprecia Muy bien el detalle Vean el marco de la ventana Y por último Las tablas de surf Si no, no sería Una camioneta de surf Vamos a ponerla Frente a su tarjeta Y vámonos con la segunda Que ahora sí No sé por dónde darle Tenemos dos Johnny Lightning Tenemos cuatro Greenlight Tenemos dos TSM Model Yo creo que nos vamos Con los TSM Model ¿No? Vamos a abrir este Que también ya le traigo ganas Desde hace un buen Akura NSX GT3 Bonita pieza Muy bonita la tarjeta Mini GT Exclusiva de MJ Y exclusiva de Estados Unidos Pero pues ya se la saben Estos compas Las trajeron aquí a México Así que Pues de exclusiva De Estados Unidos Pues no quedó mucho Así que Vamos a darle Crán Y ocuparemos El viejo confiable No sé Lo abrimos como bolillito Por atrás Yo creo que por atrás Esta vez Se me hace que Que queda un poquito mejor Nada más que Hay que tener cuidado Con los de dulce Porque Ya se la saben ¿No? Ahora sí Lo abrimos un poco A lo bestia Un poco ¿Ve esto? Creo que hasta botó Un pedazo Por allá Vamos a sacarlo Vean Estas piezas Como me gustan Aquí tenemos El cochecito Vamos a quitarle Su burbuja Y tenemos Su cajita Que es donde Tú los puedes guardar Y los puedes ir apilando ¿No? El número 26 Acura NSX GT3 Vean que bonita Está la tarjeta La cajita Perdón Ahí están Redes sociales De este lado NSX Y del otro lado Mini GT Escala 1.64 Vamos a ponerla acá Y vámonos Con el vehículo Ya se dieron cuenta Mis amigos Que es un acabado Negro Mate Muy bonito Por cierto Vean Esa parte frontal Andale Así con un poquito Más de luz Vean ese tampo De acura Los faros Toda la parte frontal Bien detallada Hasta el lip Con esa línea En naranja Que se ve Tremenda En el lateral derecho Grandote NSX GT3 Y vean Y vean Viene también Con sus retrovisores Que hay que tener cuidado Con estas piecitas Son un poco frágiles ¿Vale? Es un muy buen detalle Pero frágil Así que hay que tener cuidado Para empezar Las llantas Son completamente lisas Dicen Mini GT Made in China Es todo Y que viene con sus tornillos Pero lo que les decía Las llantas son completamente lisas Bonito el detalle Me gustan las llantas Vean todos esos rayos Todas esas aspas Y la parte interior Es en naranja Muy bonito ese detalle Y vean toda la parte superior Que bonito está Todo bien Bien y perfectamente Detallado En la parte trasera El emblema de Acura Las calaveras Ahí están los escapes Vean la luz de ahí No, 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 no Ah, Mini GT Siempre sacando unas cosas Que de verdad En serio Uno desea tener un coche Como este en su colección Muy bonito Ahí están los retrovisores Por último El alerón Con ese detalle Esa línea naranja Vean que bonito está Ustedes saben Que siempre le he echado flores A esta marca Y pues vean O sea Una imagen habla más Que mil palabras Cómo no echarle flores A esta marca Si se avienta Unos modelos Como este O sea Un acabado Que da miedo De verdad De muy bonito Muy muy bonito El 26 Acura NSX GT3 Lo ponemos por acá Y vámonos Con el que sigue El número 3 De estas 8 piezas Que tenemos Y no sé ustedes Pero abramos Ahora Un Greenlight Obviamente Pero este de por acá Que nada más se veía La imagen Total Wax Ubican esta marca Ya lo saben Yo conozco más Esta marca Por su línea De cuidado Automotriz No sé si tengan Autopartes O algo por el estilo La verdad lo ignoro Pero si los conozco Por esa parte Por la acera Toda esa línea Para pues el cuidado De los coches Para que se vean chulos Y en este tenemos Un muy bonito 2012 Chevrolet Camaro SS Muy rudo Marca Greenlight Exclusive Pero Este tengo también Aquí a mi lado En la versión Chase Vean que bonito Está Con sus llantas En verde Y la base También en color verde El número 30 De cuantos No lo sé No viene ahí Pero ahí está amigos La versión normal Que es el de abajo Y la versión Chase Que es el de arriba Pues no cambia mucho Solamente el color De las llantas Y la parte inferior Pero no me van a negar Que se ve tremendo Esas llantas Se ven chulas Este no lo vamos a abrir Solamente es para mostrárselos El que vamos a abrir Es este de por acá Vamos a darle ahora sí No me gusta cuando viene Esto de por acá Es para cuidar La integridad de la tarjeta Pero No me gusta Me estorba Un bolillito Bolillito Y sacamos El contenido Vámonos La tarjeta Donde va Y el cochecito Donde va Justo Frente a nosotros Para poder apreciar El detalle Que vean Que bonito Camaro Me encantan Las entradas Vienen bien detalladitas Todas las líneas De la puerta Todas esas molduras Vienen muy bien detalladas De este lado El tampo de Camaro La luz de por acá La luz de por acá Y la luz de por acá Vean nada más Esas llantas Hacen que se vea Un perfil Bárbaro Hablando de llantitas Muy bonitas También en la parte inferior 584 Es el número Remaches Base metálica Ya lo saben Son coches Base de metal Body de metal Son diecast Las calaveras El mítico emblema De Chevy Y también La placa Que no alcanzo A leer Que es lo que dice ahí Tal vez ustedes sí Pero yo no Los escapes Todo muy bien Esa franja Que recorre la parte superior Pero no el toldo Aquí viene la antena Vean que bonito Está ahí en cola de tiburón En el lateral derecho Bonito perfil Vean que bonito Chulada La manija Todo está ahí Y por último La parte frontal Los faros direccionales El emblema de Chevrolet Pero que no viene Detallado completamente Solamente viene ahí En relieve negro Ahí están Las luces inferiores La parrilla Todo muy bien Hasta los interiores El volante Tablero Asientos Está todo Y ahora sí Abramos el cofre Que se abre Hacia enfrente Solamente quiero Empujarlo un poquito A ver si me ayuda Porque Se ponen rejegos Estos de acá Ahí está El motorcito No viene tan detallado O sea no me malentiendan No trae detalle De pintura Es completamente negro Pero el motor Viene muy bien detallado Ya vieron la cabeza Todo O sea la tubería Todo Todo viene muy muy bien Pero le faltó Detalle en color Es todo lo que le faltó Pero para todos los que son Apasionados del custom Le pueden dar ahí Un detallito Ahí con unos pincelitos No sé Y para que se vea Más bárbaro Bonito este camaro Muy chulo Vamos a ponerlo De este lado Y vámonos Con la siguiente pieza La número 4 Que todavía no me decido Cuál será Pero yo creo Que nos vamos en orden Vámonos con el Johnny Lightning Así como empezamos Vámonos con este De por acá 1959 Chevy El camino Ah yo soy fanático Del camino Pero vean Esta camioneta Ya vieron ese detalle Wow Casi casi tirándole Un detalle Tipo Cadillac No sé si recuerdan Esos vehículos También de esa época Muy bonito ese detalle No esas aletas Que le ponían Tremendas Ok Antes de darle crán Johnny Lightning Blackout Es de la misma serie Que este Si no me equivoco Así que Ahorita lo checamos En la tarjeta Vamos a sacarlo La tarjeta Tarjetita Y por acá tiene que decir Suburban Si es la misma serie Pero son distintas colecciones Así como se los había mencionado Vamos a dejar la tarjeta por allá Burbuja también Y vámonos Con el vehículo Vean que bonito Brilla Este no es acabado mate Obviamente Es acabado Brillante Lustroso Vean El tamaño De las llantas Están enormes Bueno están bastante anchas Aunque el ring Es pequeño Pero Muy ad hoc A la escala De este vehículo La línea lateral Muy bonita La manija Hasta pareciera Que se abre la puerta Wow Que detalle No 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 Johnny Lightning Siempre hace unas cosas Tremendas En la parte trasera Vean el logo De por acá Aquí en la placa Que bonito Están Las calaveras Todo el detalle De esta aleta El alerón Como le quieran Nombrar Muy bonita La batea Que buen detalle Y hablando de la batea Vean el detalle Como de madera Que chulada De verdad No me dejaran mentir Esta es una pieza Digna de colección De verdad Vean nada más Ese frente Esa mítica parrilla De Chevy Los dos pares De faros La parrilla Súper bien detallada Vean nada más Nada más le faltó La placa de aquí en frente Pero eso ya nada más Por ponerme suculento El detalle Es muy bueno Y el cofre Se tiene que abrir Pero no sé Si se abre Hacia arriba O hacia O sea Si se abre por enfrente O por atrás Perdón Ahí está Si se abría por enfrente De igual forma Que el pasado vehículo El motor Muy bien detallado Aunque no en color Pero el detalle Ahí está Así que chavos Si ustedes tienen Esta pieza Un detallito Ahí con pincelito No sé cómo lo hagan Pero seguramente Les va a quedar tremendo Vean qué bonita pieza Los interiores También en color Pues beige O café No es color café Muy bonita Esta pieza El Chevy El camino De 1959 Una pieza Sota Johnny Lightning Vamos a dejarlo acá Y vámonos rápido Con la siguiente pieza Yo creo Yo creo Que nos vamos Con el siguiente TSM Model Como ven Honda NSX GT3 El que abrimos Fue la cura Y de la misma línea O sea Hasta el detalle Se ve muy parecido Vámonos con el Honda El número 25 Y ese fue el número 26 Ahora sí se me pasó Ese detallito Pero pues La tarjeta es igual Es más Si no pones bien atención Te puedes confundir O sea Son muy parecidos Vamos a darle Ahora sí Este lo vamos a abrir Por atrás Pero el punto es Que ese lo trae Y que Que tené cuidado Para abrir esta pieza Ahí está Creo que ya quedó Creo que sí quedó No me quiero cortar Porque este plástico ¿Cómo corta? Creo que para abrir Estas piezas Dejaré de usar El exacto Y me iré ya Con unas tijeras Porque qué bronca Ok Ahora sí Ahí está La tarjeta Bueno el blister Y de este lado A ver No me corté No creo que no me corté Acá tenemos El vehículo Y su cajita El detalle de la caja Es el mismo Muy bonito Honda NSX GT3 Número 25 Ahí está todo el detalle Todo Todo el detallito Vamos a ponerlo por acá Y vámonos Ahora sí Con nuestro vehículo El Honda NSX Vean qué chulada De vehículo NSX GT3 El tampo que tenemos Por acá Algo dice De este lado Pero no alcanzo A distinguirlo Tal vez ustedes sí Pero yo no Ahí están Las llantas Ahora cromadas Muy bonitas Y el centro En rojo De este lado El alerón Dice GT3 Muy buen detalle La manija Chulada Retrovisores Vean este En la sombra Del parabrisas Dice NSX GT3 Y en la parte frontal El emblema de Honda Muy bonito ¿No? A qué les huele Se ven muy iguales Ajá Pues más o menos Por ahí va Vean El lip Muy bonito Pero este es rojo Del otro lado NSX GT3 Y de este lado También dice algo ahí Pero no alcanzo A leer Dice Honda Racing Ok Eso es lo que dice La manija En la parte superior Pues este detalle Ya lo habíamos visto Ajá Dice Honda También las calaveras Y pues no sé ustedes Pero estos dos Lucen idénticos ¿Y a qué se debe? Pues que Honda Y Akura Son lo mismo Vean Nada más cambian Algunos detallitos El coche es el mismo Solamente que uno trae El emblema de Honda Y el otro trae El emblema de Akura No sé si aquí En Latinoamérica Digo para los que no sabían ¿No? Yo sé que esto es un dato Que la gran mayoría conoce Pero pues otros no Así que lo voy a mencionar No sé si recuerdan Que aquí en México Algunos coches Honda Por modelo Se llamaban Akura Entonces Es por lo mismo De que así se manufacturan La verdad no me voy a meter En esos detalles Que desconozco bastante Pero lo que muchos sabemos Y casi todos sabemos Es que Honda Y Akura Son lo mismo Son la misma marca Así que Ahí está ¿Vale? Ahí están los dos Muy bonitos Con sus detalles Respectivamente Vean Que los hacen diferentes Vean Que chulos De verdad Los dos No tienen madre Este lo dejamos Por acá Y ahora sí Vámonos Con un Greenlight Que de ese sí Tenemos bastante Ya solamente nos faltan Tres Greenlight Es todo lo que nos falta Pero tengo una pieza sorpresa Para todos ustedes Así que aguántense Que esa pieza también Vale muchísimo la pena Vamos a abrir Este por acá Que tampoco se ve De Hobby Shop Series 5 Y este es un bonito Datsun 510 Con su piloto No sé si recuerdan Que yo les estaba mostrando Estas colecciones Porque era una de las Que más me gustaba Pero también O sea La fui dejando La fui dejando Pero no le quita Lo épico A las piezas Vean que bonito Está este Datsun Me encanta Como para no abrirlo Aquí está La tiendita Hobby Shop Y tenemos El vehículo Me encanta Que tenga esa marquesina Así La tarjeta Se ve muy ruda Pues vamos a darle Que tenemos por consigna Darles Que por cierto No le había mandado Un agradecimiento A mi cuate Beto Super Wheels Brother Te rifaste Facilitándome Estas piezas Otas Sácate pa acá Datsun Y sácate tú El conductor Vámonos primero Con el detalle De el conductor El piloto Dice Datsun En el casco Y también En su traje En el pecho Color verde Y negro Muy bonito Me encanta el detalle De estas figuritas Les queda bastante bien Datsun Hasta los pliegues ¿No? Del traje Y todo No, no, no Tremenda Piecesita Que se queda Por acá Y vámonos Con el vehículo El coche En cuestión También Un detalle Tremendo Datsun La ventila De por acá Las luces Laterales Que solamente Se está de acá El 27 La manija Todo el detalle Lateral Muy bonito Las llantas Las llantas Súper delgaditas Pero Muy bonitas Vean esos rines En la parte frontal Vean nada más Los faros en verde Direccionales El lip en verde La defensa El cofre Dice 27 Datsun Viene también Con los seguritos Del cofre Los limpia para brisas De este lado Dice 27 El mismo detalle ¿No? En la parte trasera Vean nada más Esas calaveras Que bonito Está En donde va la placa Ahí faltó más detallito Pero bueno Ahí está ¿No? En blanco No sé por qué Tal vez es adrede Tal vez ustedes Pueden terminar Ese trabajo No lo sé Ya queda a consideración De cada quien Las calaveras Muy bonitas De este lado El pequeño tampo Que dice Datsun Ahí está No más que enfoque Perfecto El número 27 En la parte de acá Y también en el toldo Datsun 27 Recuerden que todos estos coches Son body metálico Base metálica Llantas de goma Metal, metal Llantas de goma ¿Ok? Ahora sí Abramos este Cofrecito Listo Ahora sí Vean nada más Ese detalle La cabeza del motor El filtro de aire El radiador También ahí está Pero en verde Así que no se distingue Muy bien Pero ahí está Vean qué bonito motor Me encanta que estos Si vengan detallados Es lo que les digo Un poquito de pintura Y pum Le das un levantón A una piecita Y más al interior De una pieza Qué chulada Bonito ¿Tiene roll bar? No, no tiene jaula Antivuelco Este no No la trae Solamente quería asegurarme Vamos a cerrar el cofre Y vamos a ponerlo Por acá Este pequeñín Me encanta Ahora sí Vamos a ponerle también Su piloto por acá Ya quedó Vámonos con La penúltima pieza De las que tenemos aquí Exhibidas Porque Nos falta una pieza sorpresa Vamos a abrir Vamos a abrir este de por acá 1956 Ford F100 Grecker Ok Es una grúa Y este vato Yo ni lo conozco De verdad De una vez se los digo Me imagino que se llama David Y que tiene algún programa ¿No? Famoso No sé Tal vez en Discovery Channel O qué sé yo Ahí ustedes Déjenmelo en los comentarios Que están viendo Por acá Por acá Por acá No sé Déjenlo por ahí Si es que conocen el dato O déjenmelo en un comentario fijo Aquí en la parte de abajo Chulo 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 No sé ni qué más decirles De este vato Porque pues Les repito No lo conozco Así que Vamos a apreciar nada más La belleza del vehículo Estoy seguro Que debe tener Un programa De televisión ¿No? Se ve así como el de Jay Leno Algo por el estilo ¿No? Vamos a sacarlo Ya está fuera La burbuja Pues vamos a ponerla En su respectivo lugar Y vámonos directo Con el detalle ¿No? Pues bastante clásico ¿No? Dándole a la vieja escuela Vean nada más esas llantas Muy bonito El rin en rojo Hace muy buen contraste Con el tapón en cromo Y las llantas Ahí están Muy chulas La base es metálica Y dice green light Las flamas Los tampos laterales Vean nada más La manija Y por este lado Tenemos el mismo logo De su programa Estoy dando por hecho Que tiene un programa La verdad No estoy seguro Pero ahí es donde entran ustedes Nada más para Este Dar fe de que es verdad O corregirme ¿Por qué no? La defensa Bien detallada Igual en la placa Tenemos el logo Vean la parrilla Que bonito detalle Los faros Muy bonitos ojos Y el emblema Justo arriba De el cofre O debería abrirse el cofre Pero no No se abre Lástima Del otro lado Las mismas flamas Mismos tampos Mismo épico detalle En la parte trasera En la puerta de la batea Vean Dice Fort Un muy buen detalle Hasta las bisagras De aquí abajo Vienen bien detalladitas El gancho También muy bien detallado Ya lo vieron Ahí está el ganchito La cuerda La torreta Las luces Todo muy bien detalladito Muy bonita esta camioneta Vean amigos Viene con el orificio aquí Que me imagino Que tiene cuerda Y todo Para que lo puedas Atornillar Si es que este coche Lo vendieron de esta forma O también lo exhibieron Con capelo Ya ven que vienen Atornillados Está rudo que lo traiga Para las personas Que quieran Exhibirlo de esa forma Pues ahí está Ya se ahorran El tener que Hacerle Ustedes mismos El agujero Ya lo trae ahí De fábrica Vamos a ponerlo por acá Y vámonos ahora sí Con la pieza Que sé que muchos Ya quieren ver Ya Marvin Por favor Muéstranos Este 2017 Ram 2500 La patrulla De la ciudad De México Pero no se queda ahí No es el único Que tengo Vean Quien se hace presente La versión Green Machine El chase De esta patrulla Es completamente Verde Todo el mismo Detalle Pero el body Es verde Es todo La base Es del mismo color O sea Es zamak Metal Pues Y este Es azul Ahí está Vean Díganme que no Se ve bien rudo En color verde La verdad Se ve bien chula Esta Ya lo saben No lo vamos a abrir Solamente es para mostrárselos El que abriremos El que abriremos Es esta patrulla Bien Vamos a darle Su navajazo Si amigos Definitivamente Tengo que cambiar ya La puntita Ahí lo bueno Que tengo mi frasquito Con varios repuestos Para que Sea más fácil La apertura Vamos a dejar Esta burbuja Por acá Bueno Esta es la burbuja Y el blister Es ese de ahí Así que se lo dejamos acá Vean nada más Se armó Agua señores Que llegó la tira Sean precavidos Que no te agarren Con una chela En la mano Que no te agarren Haciendo maldades Porque vas para arriba Si ya saben Como me pongo Para que me invitan Lo que le comentaba A varios Es que le faltó Nada más El tubular Que va aquí En la parte de atrás Donde van montados Todos los oficiales Vean Vamos a poner Este de aquí Aquí van montados Y van agarrados De el roll bar Una jaula Que ponen aquí atrás O a menos que sea Perrera Bien encerrada Ahí ese detalle Les faltó Hubiera quedado épico Pero yo sé Que varios Se aventarán Esa labor Y envíenme fotos Porfa Síganme en mis redes sociales Facebook Instagram Aquí abajo En la descripción Están Y mándenme las fotos Si algún loco Se aventó eso O de sus versiones De esta patrulla Porque sé que antes Que Greenlight Muchos compañeros Del custom Se aventaron Estas patrullas Así que Espero sus fotografías Como no Ahí están mis redes sociales Vean Que bonito detalle SSP Policía El número De serie No te pases Y de que son las siglas Si no me equivoco Son Secretaría De Seguridad Pública Esas son las siglas Vean aquí Están El logo El de la Ciudad De México Está por acá El ángel De la independencia RAM 2500 Las manijas La ventana De atrás Viene polarizada Ya se dieron cuenta Que chulada Vean hasta Los retrovisores Vienen detallados Wow Vean el estribo SSP.mx No sé que diga Por acá No alcanzo a distinguir La base Metálica Llantas de goma Y vean Que detalle De llantas Amigos Les digo que Este coche Está pesadísimo Es puro metal En la parte De la batea Todo el buen detalle Ya vieron ahí En relieve Ciudad de México Morelos Aquí dice Morelos Número 911 En la parte trasera Vámonos de una vez Con el detalle Chulo Policía Todo el mismo detalle Pero incluye Las calaveras La placa Y el emblema De RAM Del otro lado Épico Épico El detalle Que bonito Está Méndiga camioneta Me encantó Desde la primera vez Que la vi Me fascinó Que bonita está Aquí en la parte de atrás En las ventanas Vienen también polarizadas Y viene con el detalle De las luces Ya vieron La batea En negro Mate Pues es el acabado Que le dieron A la batea En la parte superior También tenemos Luces Obviamente Las patrullas Tienen que ir Bien equipadas Con luces La parrilla Bien detallada El cromo El negro El emblema De RAM Los faros Que también son De plástico Y la parte inferior Vean nada más Que detallazo Esta camioneta Sin lugar a dudas La favorita De bastantes Aunque No todo el detalle Es muy bueno Y solamente Voy a mencionar uno El color Predominante Este azul Que le pusieron No es el original Y creo que no le hubiera costado Mucho Greenlight Igualar el color De la patrulla Original Este es mucho más claro El color De las patrullas Aquí en la ciudad De México Es mucho más fuerte Es más oscuro Pero no deja de ser Una pieza Escala Completamente Respetable Con un detalle Muy bien logrado Muy bonita pieza Digna de cualquier colección Como siempre se los digo Pero solamente voy a destacar Ese detalle La pintura En azul Es bonita Pero no es igual Bonita camioneta Que la vamos a dejar Aquí Justo aquí Vamos a bajar un poco La cámara Porque no está enfocando Los vehículos Que es lo que nos importa Ahora si mis amigos Vámonos con el pilón Con el extra Con esa pieza Que le estoy diciendo Desde el principio Vamos a sacarla Y vean nada más Lo que tengo aquí El Leonor 67 Custom Movistar Mustang Como ustedes ya lo vieron Es el de 60 segundos Como olvidar El mítico vehículo De Nicolas Cage En la película De 60 segundos Que el mismo La nombró Como El Leonor O Leonora Así le pusieron Bueno así le dicen En el doblaje En español Si no me equivoco O ya se me habrá quedado Porque varios le dicen Leonora Pero dejémonos De tonterías Vamos a darle La vueltecita Y pues solamente El copyright Algunos detalles Como este En los dos lados Dice 60 segundos Ahí está En la parte inferior Más copyright Y pues el emblema De Greenlight Ok En la parte superior Aquí viene El helicóptero Me encanta ese detalle Y también El logo De 60 segundos Edición limitada 1.43 Ya se dieron cuenta Que este es más grande Vean vamos a poner La camioneta Y ahí atrás Está el Leonor Vean vamos a poner aquí El Camaro Y ahí está O sea para que se den cuenta Que este es 1.64 Y este es 1.43 Vamos a darle Ahora sí Sus navajazos Para sacar El cochecito Y vamos a sacarlo Siempre cuesta Un poquito de trabajo Pero ahí está Salió bastante bien Vamos a dejar Esto por acá Y concentrémonos En el detalle De este Épico vehículo Vean que bonito Está Muy bonito El capelo Pero también Se le puede quitar Así que Vamos a quitarlo Y vámonos Con el detalle Algo Que tengo que destacar Es que simplemente Hermoso Este coche Vean que detalle La manija Ya no es un tampu Es una manija O sea vean Es una pieza El escape El detalle lateral La pintura Para empezar O sea wow Tremenda Vean nada más Esas llantas Y son de goma Eso sí Se los tengo que decir Si tú mi amigo Lo tienes Y le puedes quitar El tornillo Para que lo exhibas Sin el capelo Sin la base Vean en la parte trasera Las calaveras La placa Todo está ahí Esas franjas Míticas de carreras Que este Eleonor No sería Eleonor Sin esas franjas De carreras Del otro lado Bueno aquí dice Eleonor 1967 Custom Mustang Vean que buen detalle Me encanta Wow Como no enamorarse De una pieza Con un detalle Así de épico Vean Hasta el tapón De la gasolina Está ahí O sea por favor En la parte frontal Vean nada más Ahí están los faros Bueno todo el detalle Veanlo ustedes Wow Esas parrillas Se ven tremendas Aquí tenemos El cofre Vienen aquí Los seguros Todo está muy bien Creo que lo único Que no me gusta Bueno primero les voy a mostrar Los limpia para brisas El marco de las ventanas El interior Vean el volante Ya vieron ese detalle El tablero Los asientos Todo está tremendamente Bien detallado Por parte de Greenlight Aplausos por eso De verdad Felicidades Una tremenda pieza Pero 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 ¿Por qué no se le abren Las puertas? O sea por favor Una pieza De este tamaño De este calibre De detalle Necesita que se le abra Algo Aunque sea el cofre O las puertas Ustedes escojan Pero no inventen De verdad No se abre el cofre Y no se abren las puertas O sea si te deja con ese Me faltó algo O sea falta algo Que le dé más sabor A este coche Que sin lugar a dudas Es una pieza muy bonita Si están viendo este video Nuestros amigos de Greenlight O de cualquier otra marca Si te vas a aventar una pieza Con este calibre de detalle Al menos que se le abra La puerta o el cofre Digo no Digo tal vez me estoy viendo Muy suculento Al menos en ese detalle Pero pues no se Ahí está No como acotación Muy bonito Este Eleonor Que sin lugar a dudas Es una pieza Que se vería muy bien En cualquier colección Mis compañeros Mis camaradas Pero con esta pieza Terminamos este liberando Y ahora si Tengo que darle espacio Porque si no Me va a tapar todo Listo mis amigos Así queda finalmente Todo este liberando Cada una de las piezas Muy bien detalladas Muy bonitas Ya dije lo bueno Lo malo Y lo que no me gustó Y espero que les haya gustado Este formato de video No fue en vivo Pero el chat Si es en vivo Espero que se hayan dado Con todo en los comentarios Que se haya armado Buena la plática Y que me tengan paciencia En algún punto Encontraré la forma El material Para darles Un en vivo De calidad Ahora si mis amigos Me tengo que despedir Pero recuerden Oprimir esa campanilla De notificaciones Porfa Para que me echen la mano Les dejo el botoncito Para que se suscriban Y dos videos Que tal vez les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias por todo su apoyo No olviden haber dejado Su grandísimo like A este video Voy mis amigos Excelente Liberando Espero que sean así De épicos Los siguientes capítulos De esta serie Y vean nada más Que tremenda patrullita Así se ven en mi país Solamente por el tono de color Pero así son Que tremenda patrullita Que tremenda patrullita Que tremenda patrullita Que tremenda patrullita Que tremenda patrullita